Hola gente, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy les traigo una pequeña guía rápida de cómo usar correctamente las plumas bellas. Es algo que todo el mundo me ha pedido que hagan, no saben cómo funciona y yo les traigo la respuesta definitiva. Para empezar, las plumas bellas solo tienen un uso que es para intercambio por otras plumas que son de mayor importancia. Para empezar, ¿dónde pueden conseguir las plumas bellas? Pues muy fácil, están escondidas en una parte del mapa, que yo no me recuerdo ahora mismo, pero también se pueden farmear. Están equipadas en pokémones salvajes como por ejemplo el Firro y el Spearro. La manera en personal que encuentro para farmear estas plumas de manera más rápida es yéndonos a la ruta de bicis por Ciudad Vega. Solamente van todo el hecho y os muestro. Listo, hemos llegado. Bueno, aquí como podrán ver hay Spearro y el Firro. Con 19% de probabilidad de que aparezca, ¿vale? Y estos pokémones tienen una probabilidad de un 30% de que tenga equipada la pluma bella, ¿vale? Los dos, ambos. 30%. Luego tiene un 60% de pico afilado y un 10% de garra garfio. Bueno, eso es lo de menos, ¿vale? Ahora, una vez que tengas todas las plumas bellas que quieras tener, nos ponemos a el archipelago solar a la isla Mercurio, ¿vale? Que está aquí mismo. Esto ya es para post-gaming, chicos. Tampoco es... O sea, post-gaming no tanto, ¿no? Pero una vez que ya estén muy amasados en la historia. Vale, una vez que estando aquí, como verán, en la parte derecha hay un tipo, que es un ornitólogo que se llama Howard. Es lo que hace es cambiar tus plumas bellas por otras plumas que hacen lo siguiente. La pluma vigor aumenta en 1 de forma permanente tus NTV o IVs para alguno, ¿vale? Aumenta de forma permanente en vida a tus NTV en 1. Luego, la pluma musculo aumenta el ataque en 1. La pluma aguante aumenta la defensa en 1. La pluma intelecto, la defensa especial en 1. La pluma mente, la defensa especial en 1. Y la pluma de ímpetu, la velocidad en 1. Todos aumentan en 1, ¿vale? Ahora, ¿cómo se usan estas plumas? Vale, simplemente vas a tu mochila y se la equipas al Pokémon que la necesite. Por ejemplo, yo en mi caso tengo mi Mew, ¿vale? Mi Mew en talentos naturales tiene, por ejemplo, yo quiero aumentar la velocidad de forma permanente en 1. Vale, lo que hago es equiparle la pluma que es ímpetu, que es la velocidad, y al subir el nivel, este Mew va a ganar de forma permanente lo que viene a ser la velocidad, ¿vale? ¿Y cómo se ve cuando aumenta ese nivel? Pues así, mira, yo te muestro. Vale, una vez que el Pokémon haya aumentado de una forma artificial sus Ives, sus antro naturales se va a ver de esta manera. Como pueden ver, yo acabo de aumentar el ataque en 1 de mi Flygon. Y se ve de esta manera. Vale, es un poco como se ve coche, pero bueno, lo que hay. Si quieres tener un Pokémon perfecto, ¿no? Pero bueno, esto es con respecto a cómo se usan las plumas bellas. Por ejemplo, en mi caso, yo sé acá una pluma de ataque, no sé cuál es, si no me acuerdo la visión, pero bueno, y me dio el ataque en 1. Ahora, ¿cómo haces si tienes un Pokémon que tenga nivel 100, ¿vale? Pues es muy simple. Por ejemplo, yo aquí tengo otro Pokémon que es nivel 100, que es mi Typhlosho, ¿vale? Como pueden ver, mi Typhlosho tiene en valor de entrenamiento todo completo y en talentos totales me falta aumentarle la defensa en 1, ¿vale? Entonces, lo que yo hago simplemente es, le bajo un nivel con la Valle de Rudion, usamos en Typhlosho, ¿sí? Ahora, al bajarle un nivel con la Valle de Rudion, no solo le bajamos un nivel, también le quitamos un valor, un punto en cualquier, en un, en un, en un valor de entrenamiento aleatorio. Por ejemplo, a mí me quito el ataque especial en 1, como pueden ver, ¿vale? Aquí me tocó, bueno, perder, ¿vale? Perdí ataque especial en 1, ahora esto no es grave. Pero, como podrán ver, ya reducí su nivel en, ya reducí el nivel en 1 y ya puedo equiparle la Pluma Bella para que pueda aumentar lo que viene a ser su, lo que viene a ser su defensa en 1. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿no? Hay mucha gente que me dice, bro, pero no hay la Pluma para los PP, ¿no? Pues, los PP es un promedio de tus otros valores, quiere decir, mira, en total son 7 valores, ¿verdad? Pero, de los 7 solamente cuentan los 6, el PP es un promedio de los 6 valores, quiere decir que la suma de todos valores entre 6 es lo que te va a dar de PP. Obviamente, a veces, si sale el decimal, se redondea, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, mi Type Plush, al hacerlo, como pueden ver, yo los PP no los he aumentado de una manera artificial. Se aumentan solos debido a que el promedio entre los valores que tengo actualmente es alto, ¿vale? Eso supera los 9.5, por así decirlo. Entonces, ya te rondea a un 10. Ahora, esto es en el caso de los PP, ¿vale? Otra cosa a recargar muy importante, chicos, antes de que acabe este video, es que para que funcione correctamente las plumas cuando están equipadas, es que el Pokémon que suba de nivel, tiene efectivamente que subir nivel por su cuenta, no por caramelo raro, ni por repartir experiencia, ¿vale? Así que yo recomiendo que el Pokémon, quien suba de nivel, le des la Bahía de Rudión, muy aparte que te quiten uno los valores, es que también hace esto, miren. Te deja a un punto de subir al siguiente nivel. ¿Entiendes? Te deja a un puntito, o sea, plan, matas un Catreple nivel menos uno, si quieres, y igual te va a dar una experiencia. Y con eso ya podrán subir nivel. Así que a veces la Bahía de Rudión, que no lo crean, sirve. Y bueno, y otras de ustedes se dirán, vale, mi Pokémon ha perdido aquí valor de entrenamiento, y va a ser complicado encontrar, bueno, es simple en realidad. Si ven, es ataque especial, y hay vitaminas, que hay en todos lados, por ejemplo, aquí mismo, que me dejó ataque especial, ¿no? ¿Ataque especial con mi ataque especial? Vale, el Calcio. Lo usamos en Teplosho, ¿vale? Y ahora... Perfecto, como si nada hubiera pasado. Y estoy a un nivel de que sea perfecto. Así que chicos, espero que este video se haya servido, se haya informado. Siete minutos, creo que está bien, está conciso, me ha explicado muy bien, ¿vale? Y nada, por cierto, para los que no saben, otra cosita, que hay otro lugar donde pueden comprar también las plumas estas, sin necesidad de traer a las plumas bellas, ¿no? Que es más fácil. Si has desbloqueado el frente de batalla, pues, se puede cambiar, se puede intercambiar por ciertos puntos de PV, de puntos de batalla. Las plumas, las diferentes plumas, ¿ok? Bueno, eso es todo. No tengo nada más que informar. Espero que os haya servido, os haya gustado el video. Y nada, si te gustó, deja tu like. Si no te gustó, pues, deja tu like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!